Muy buenas tardes para todos. Desde UCIM queremos expresar nuestra postura en relación a los cursos listados por UCIM Capacita. En la mayoría de las oportunidades, la temática que brindamos tiene que ver con motivar al emprendedor y animarlo en los momentos que atravesamos. A través de estas capacitaciones, ofrecemos herramientas que sirvan de apoyo, ayuden a ser eficiente la tarea o permitan que se han ayudado a ser eficientes. En la mayoría de las empresas, muchas con facturación mínima y otras sin registrar ningún tipo de actividad. La economía de nuestro país, también la mundial, atraviesan una realidad sumamente difícil que en diversos comunicados desde hace meses transmitimos a la opinión pública. Pero como organización que ya cumplió 100 años, nos vemos con la responsabilidad de tener una mirada positiva del futuro y trabajar firmemente por ello, y apoyar también a quienes lo pasan mal. Esta coyuntura también pasará y las instituciones quedan. Ojalá que la gran mayoría de empresas mendocinas puedan atravesarla. También ahí contarán con UCIM para defenderlas y apoyarlas. Reitero la bienvenida para todos. Muy buenas tardes. Les comento, como siempre, las indicaciones a tener en cuenta, mientras el docente expone, por favor, mantener los micrófonos silenciados. Dejar la asistencia a través del chat privado a un fincapacista, con el correo electrónico y el DNI. Recordarles que las grabaciones se encontrarán disponibles en el canal de YouTube, Unión Comercial e Industrial de Mendoza. Y luego de la charla, dispondrán 10 minutitos para hacer las consultas. Les presento al licenciado Héctor Sosa. Buenas tardes. Soy Héctor Sosa. Mi temática de hoy va a ser, referentemente, voy a bajar la cámara, así se ve todo. Perdón. Mi tema de hoy va a ser procesamiento de análisis de datos aplicado con GreenDB. Básicamente, lo que vamos a ver hoy día es el procesamiento de análisis de datos que todos conocemos. En algún momento, todos lo conocemos con el proceso de análisis de datos, que todo el mundo lo conoce en algún aspecto, digamos. Entonces, lo conoce como la recolección, transformación, limpia y modelado de datos. Todos sabemos que esto siempre es un proceso para elaborar informes, de alguna forma, para mostrar los datos de la compañía, la empresa, los movimientos. Aquel dato que tenemos, necesitamos mostrar de alguna forma para ver si nos está yendo mal, o está muy bien, o la campaña que estamos haciendo está bien orientada, etcétera, etcétera. Básicamente, el concepto del procesamiento de análisis de datos está dado en tres puntos como un proceso. En la recolección de datos, aquellos datos que vienen, de alguna forma, por un correo, en un TXT, en un Excel, en una base de datos, etcétera, etcétera. Esa información luego la procesamos, o sea, le damos una forma que es la etapa de procesamiento del dato y de la información, que le damos una forma al dato para que sea luego transformado de alguna forma para elaborar informes o una publicación. Que es la etapa final del proceso, donde se hace una presentación. Yo quería tomar un ejemplo que todo el mundo lo está viendo hoy en los noticieros, que es el ejemplo de los casos positivos de COVID-19, casos positivos y negativos. Esos datos vienen, de alguna forma, vienen por correo, en una planilla, en un Excel, vienen de hospitales, vienen de clínicas privadas, vienen de oficinas públicas, de municipios, etcétera, de muchos puntos de información. Esa información es transformada y luego se elabora un informe que nos muestra, básicamente, el informe de casos positivos y casos negativos. Esto sería, básicamente, lo que estamos viendo en un punto, hoy en día, con el proceso y análisis de datos. Entonces, yo esto, yo le quería dar que vamos a aplicar una metodología para hacerlo un poco más ordenado, algo que se aplica en sistemas y en Big Data, o sea, en los grandes bancos de datos, para lograr que el dato salga más limpio y lograr que el dato se acomode a las necesidades del negocio. Yo acá tengo un video que dura ocho minutos, que explica qué es de CRISDM, básicamente, y luego vamos a explicar cada una de las fases. Héctor, disculpa, ¿tiene audio? Héctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Sí? ¿Tiene audio el video? Sí, ¿no se escucha el audio? No, fíjate, permítime de cerrar, al compartir pantalla tenés que habilitar la opción que dice audio. Ah, acá está. Bueno, ahí está. La reboíno. Es cortito el video. Metodología para proyectos de desarrollo de Data Science, CRISP-DM. Independientemente de que uno desarrolle un proyecto grande o pequeño de Data Science, siempre se han de utilizar técnicas y herramientas que nos ayuden a su planificación, desarrollo y mantenimiento. Una metodología es un conjunto de herramientas, programas de aplicación, métodos, técnicas, etcétera, que permiten llevar a cabo un proceso determinado y alcanzar una gama de objetivos. Metodologías como el proceso unificado o la metodología SCRAMP son estándares hoy en día en los proyectos de desarrollo de software. Y en el caso de los proyectos de Big Data, Data Science y minería de datos, tenemos metodologías como CRISP-DM, cuyo acrónimo significa Cross-Industry, Standard Process for Data Mining, así como también la metodología SEMMA, cuyo acrónimo es SEMPLE, EXPLORE, MODIFY, MODEL, AND ASSESS. Estas metodologías nos ayudan a encontrar conocimiento en nuestros datos empresariales. De estas metodologías, CRISP-DM es la más utilizada en proyectos de Data Science al enfocar sus resultados al entorno del negocio. CRISP-DM es una metodología basada en procesos estándares. CRISP-DM es una solución de código abierto que describe las actividades comunes que utilizan los expertos en analítica y ciencia de datos y que está plenamente vigente en esta era de la Big Data. La primera versión de la metodología se presentó en Bruselas en el año 1999, en una conferencia sobre temas de minería de datos. De manera parecida a las metodologías como la metodología del proceso unificado de software, o la metodología Scrum. CRISP-DM define un ciclo de vida enfocado a la exploración y análisis de los datos. Este ciclo de vida consta de seis fases. Estas son, entendimiento del negocio, entendimiento de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación e implementación. Veamos cada una de ellas. El entendimiento del negocio. Parte del conocimiento de los objetivos de la empresa y de sus necesidades y se enfoca en la determinación de los objetivos y exigencias del proyecto. Cuando una empresa crece rápidamente, los volúmenes de información de sus clientes, proveedores, productos, etc. también crecen, lo que origen de una serie de necesidades de análisis que deben entenderse para tener claro el problema que se desea resolver. En esta fase, también se evalúa la solución de Data Science que se va a emplear para alcanzar los objetivos del proyecto. Y posteriormente se define en forma concreta el problema de Data Science y un plan preliminar diseñado para alcanzar los objetivos. La segunda fase, la fase de entendimiento de los datos, se encarga de la recolección de datos inicial a partir de la Big Data empresarial, la comprensión de su naturaleza y significado, el análisis de calidad para reconocer su validez de análisis, la exploración inicial de los datos o de los subconjuntos de datos y el planteamiento de las primeras hipótesis sobre los mismos. En esta fase, se tienen en cuenta también las fuentes de datos que hasta el momento no se estaban utilizando, como por ejemplo las fuentes externas a la empresa. Siguiente fase, la fase de preparación de los datos, cubre todas las actividades necesarias para construir el conjunto de datos final que serán entrenados a través de las herramientas de aprendizaje de máquina. El proceso de preparación de datos es la fase más larga en el ciclo de vida del proyecto y puede representar hasta el 80% del tiempo de desarrollo. En esta fase, es muy importante la plataforma ETL, que se encargará de la preparación de los datos y que incluye las actividades de selección, limpieza de datos, construcción de nuevas variables o campos, fusión e integración de los datos y el formateo de los mismos. Una de las primeras actividades a desarrollar en esta fase es la creación del diccionario de datos. También, una actividad crítica corresponde a la creación de nuevos datos que se generan a partir de los campos existentes. Fase número 4, la fase de modelado. Aquí se van a desarrollar actividades específicas como el diseño del modelo, la selección de la plataforma y el entrenamiento o machine learning de los datos, las pruebas y la evaluación de la performance del modelo con relación a un modelo ideal. Este proceso puede ser repetitivo hasta encontrar un modelo de alta performance. Para el diseño del modelo, se aplican varios algoritmos de modelado y los parámetros de uso de las mismas se afinan en las actividades de entrenamiento, pruebas y evaluación hasta alcanzar los valores óptimos. Los algoritmos tienen diversas clasificaciones, entre las que podemos mencionar en forma general, los algoritmos predictivos y los algoritmos descriptivos. En la primera categoría tenemos los modelos de regresión, series de tiempo, métodos bayesianos, árboles de decisiones, redes neuronales, etc. En los segundos, tenemos los modelos de clustering y segmentación, modelos de asociación, dependencia, etc. Algunas técnicas de modelado necesitan requerimientos específicos sobre el formato de los datos que podrían llevarnos de nuevo a la fase de preparación de los datos. Siguiente fase, en la fase de evaluación, se evalúan los modelos de la fase anterior para determinar si son útiles a las necesidades del negocio y si cumplen con los objetivos del proyecto. Esta fase no debe confundirse con la actividad de la evaluación de la performance del modelo realizada en la fase anterior. Por esto mismo, en esta etapa, los modelos ya están construidos y deben tener una alta calidad desde una perspectiva de análisis de datos. En esta fase se realizan tres actividades principales, la evaluación de los resultados y el logro de los objetivos del proyecto, la revisión o mejora de los procesos que se puedan llevar a cabo al implementar la nueva solución y finalmente la aprobación de la continuidad de la implementación de la solución. La fase número 6, que es la última, es la fase de implementación, que implica la explotación de los modelos dentro de un entorno de producción. La creación de un modelo no es generalmente el final de un proyecto, ya que su creación es un proceso vivo dentro del proceso de decisiones de una organización. Podría ser necesario rehacer el modelo para tener en cuenta nuevo conocimiento en el futuro. El uso de metodologías como CRISD-M en proyectos de Data Science no solo agilizará su desarrollo, sino que además nos asegura calidad en los datos con los que trabajamos y los resultados que obtengamos. Bueno, viendo el video, lo que nos explica un poco lo que es CRISD-M, para qué consiste la metodología. Bueno, básicamente, CRISD-M viene a ordenarnos, nos da una receta para que nos ordenemos en el proceso de análisis de datos. Básicamente, lo que nos dice CRISD-M, que es una metodología orientada al ciclo de vida de los datos, porque es una metodología aplicada en Big Data, más que nada, bueno, entonces nos dice que nos ordenemos en el proceso de elaboración. Elaboración y muestra de los datos. Esto nos muestra unas fases con las cuales la consiste, como nos explicó en el video, consiste en seis fases. En la primera, en la primera fase, consiste en conocer la comprensión del negocio, que básicamente es comprender los objetivos del negocio para saber qué datos vamos a necesitar para cumplir con el objetivo, o hacia el objetivo que necesita la empresa, o el negocio, organización, y esto nos convierte en una definición de un problema para que luego nosotros elaboremos un plan para alcanzar estos objetivos. Después nos hablaba de la otra fase, la comprensión de los datos. Es donde nosotros recolectamos los datos de diferentes puntos de información, como yo recién les acababa de explicar en el proceso de los datos, que nos decía, yo tomé el ejemplo de los informes de COVID, donde nos dicen cuáles son los casos positivos, cuáles son los posibilitivos, los decesos, y los recuperados. Entonces, esa información que hay una organización tomando todos esos datos, que vienen de municipios, hospitales, clínicas, etcétera, etcétera, toma esos datos, toma todos esos datos para luego poder prepararlos en la etapa de preparado, toma todos esos datos de diferentes puntos, y elabora, ya empieza a ser un armado de una base más limpia, porque pueden venir datos que no nos sirvan, o datos que estén faltando, ejemplo, en alguna clínica pueden no estar tomando el sexo, pueden estar tomando la edad, esos datos que también nos sirven por ejemplo para hacer agrupamientos por edades, entonces, tomamos toda esa información de diferentes puntos, y empezamos a elaborar una base limpia para luego construir variables que sean íntegres a lo que necesitamos necesitando en la próxima etapa, que es la etapa de modelado, la etapa de modelado básicamente es tomar los datos ya formateados limpios, y empezar a buscar la forma en que vamos a mostrar esos datos, en este caso el ejemplo de COVID que habíamos tomado, que tomé, estamos tomando los casos positivos y negativos, voy a tomar uno solo de las evaluaciones que se hacen a nivel publicidad en los medios, casos positivos y negativos, entonces, al modelar los casos positivos y negativos, elaborando una muestra de esa información, con técnicas, por ejemplo en este caso va a ser una técnica de agrupamiento, porque podemos agrupar los casos positivos y negativos, y a su vez por edades, un subgrupo, entonces, vamos elaborando los informes para luego, para ver si cumplimos con el objetivo de la comprensión de la organización, para comprender esos datos, y que esa preparación de los datos lo llegó al modelado y el modelado cumplió con las etapas anteriores. Lo bueno de esta metodología es que si nos faltó algo de información o falta algo, se puede regresar a las fases anteriores, logrando así volver a la etapa anterior y buscar aquella información o dato que nos está faltando. y luego, al tener el modelado más o menos armado, lo pasamos a la etapa de evaluación, donde acá ya se toma el modeleo ya terminado o construido de alguna forma de mostrar los datos. Entonces, se evalúan, acá hay esa evaluación, ya comprendiendo con la organización, se elaboran, podemos elaborar, bueno, de hecho, se elaboraron planes de contingencia para bajar los casos positivos que fueron las medidas que se tomaron a nivel gobierno para que luego para que la población pudiera seguir haciendo su vida normal y bajar las cantidades positivas. A su vez, también, tenemos otro subgrupo donde está la gente que falleció por el virus y la gente que no tuvo una recuperación. Entonces, son también esos datos que están en otro subgrupo mostrándose como datos también. Entonces, a través del modelado que se hizo en la etapa anterior, se evalúan los resultados y luego se lleva esto a la implementación. Básicamente, la implementación es la parte donde se evalúa la hipótesis de lo evaluado y se muestra los valores en los medios, vamos a decir, en este caso, ya terminado con gráficas, con números, ya procesado en todas las etapas anteriores y acá se toman decisiones, por ejemplo, si seguimos con las etapas, si seguimos con la etapa que estamos actuales, si seguimos con las restricciones, se siguen evaluando un montón de variedades, o sea, el fin del proceso pero puede disparar otra vez otro objetivo y entra en el ciclo de vuelta toda la información para poder seguir evaluándose. Con esto quiero llevar que todo proceso de información que lo estamos aplicando dentro de una metodología que se llama QDM, lo que quiero demostrar es que ordenando la información en fases podemos lograr una mayor una mayor fidelidad de los datos y una mejor muestra. Para esto yo traigo un ejemplo de atención de obras sociales con los medicamentos y los médicos. Los médicos son las matrículas entonces mi objetivo es saber cuántos pacientes fueron atendidos por obra social. Entonces nosotros vamos a entrar el objetivo es saber cuántos pacientes se atendieron durante el mes anterior saber cuántos pacientes se atendieron el mes anterior con las obras sociales y con los médicos. Entonces yo de alguna forma voy tomando el objetivo nosotros que vamos a hacer estamos tomando la etapa de comprensión y comprender los datos y preparar los datos básicamente en el proceso de recolección de los datos porque ya nos viene la tabla ya armada de alguna forma nosotros hacemos un proceso de limpieza y ordenamiento de la tabla luego hacemos planificamos planificamos su modelado que básicamente el modelado va a ser la cantidad de personas atendidas por hora social que ese sería nuestro modelado o agrupamiento dentro del modelado un agrupamiento y entonces evaluamos entonces pasamos a la etapa de evaluación donde tomamos todos esos datos comprendidos de la comprensión del objetivo que es saber cuántos pacientes han tenido por horas sociales a nivel provincia por horas sociales y los médicos entonces nosotros evaluamos ya hicimos la etapa de la comprensión de los datos acá estamos haciendo el modelado porque ya tenemos el modelado va a ser un agrupamiento y vamos a mostrar vamos a mostrar de alguna forma como el modelado de estos datos como el modelado de todos estos datos podemos meterlos dentro de esta metodología y nos vamos a la parte de la evaluación donde ya mostramos un gráfico donde vemos que todas las obras sociales que están atendiendo hay una obra social que sobresalte todos que es la del PAM y OSEP que son las que más categoría más atención tuvieron durante el mes con los médicos esto nos da un disparo de que la gente la gente de muy alta edad y OSEP por la cantidad de gente que tiene de discapacidad y todas las obras dentro de la obra social son las que más disparado en el tiempo de cuarentena por las por las atenciones entonces de esta forma podemos estamos teniendo que hay mucha atención podemos hacer un foco ahí de evaluar cómo podemos mejorar la atención de los usuarios de los de los afiliados y de esta forma logramos mostrando de alguna forma con el modelado con el modelado de CrisDM mostrando una evaluación y luego llegar a la implementación de decir bueno hay una alta cantidad de feriados atendiendose por PAMI durante el mes de octubre entonces tenemos que ver por qué las otras obras sociales no están disparando tanto los médicos digamos o sea o son más médicos atendiendo en PAMI o en otras obras sociales con esto llego al fin de la charla para bueno si tienen consultas ¿Hola? ¿Hola? Sí me sobró un poquito de tiempo bien no hay problema querés repasar alguno de los conceptos desde el principio como para mientras invitamos a los que están escuchando y han asistido al webinar a interactuar con el docente y hacerle consultas sobre lo que se ha explicado sobre lo que no quedó claro o lo que quieran saber bueno les voy a dar un resumen así tienen todo a ver si hay un chat ahí no les voy a dar un resumen digamos de toda la charla hoy lo que se habló fue procesamiento de análisis de datos básicamente yo hablé del proceso básicamente de lo que es el proceso de análisis de datos que casi todo el mundo lo conoce en alguna en alguna asignación de materia en algún momento la tuvieron entonces cuenta de tres pasos es la recolección el proceso de información y la presentación de esos datos una vez que nosotros tenemos este modelo este proceso digamos que lo tenemos adquirido de alguna forma todos yo lo que traté de hacer es esto aplicado de una forma más ordenada bajo los estándares de una metodología que se llama CRISDM bueno CRISDM es una metodología que básicamente para que bueno no voy a poner el video otra vez pero CRISDM es una metodología de trabajo que está orientada a análisis de los datos que básicamente está divide en fases en fases para el tratamiento de los datos esto está orientado más que nada para esta metodología más para Big Data pero se puede aplicar para otros modelos de datos digamos más simples digamos pero lo que nos orienta es que siempre tenemos en cada fase una forma de en cada fase nos orienta de cómo deberíamos ir comprendiendo cada dato que tenemos el objetivo para lograr con los datos entonces CRISDM nos pone estas fases que es la fase de la comprensión que era básicamente comprender el objetivo del negocio la fase de comprender de los datos que es los datos de dónde vienen para comprender el objetivo y dar una calidad a esa información y elaborar conjuntos preliminares digamos para esa comprensión de datos una vez que teníamos esa comprensión de esos datos llegamos a la preparación que agarran por ejemplo había tomado el ejemplo de COVID-19 que se venían si bien los datos venían de clínicas hospitales municipios etcétera salitas etcétera etcétera esos datos venían de diferentes formas entonces esa persona que recibía todos esos datos tenía que transformarla en un solo formato para poder luego limpiar qué datos venían de más o qué datos estaban faltando para reclamarlos al que le envió la base a esos datos y construir una nueva tabla digamos una nueva tabla con todos esos datos ya formateados luego pasamos en una etapa de modelado donde teníamos todos esos datos preparados y teníamos todos esos datos preparados sí ahí ya te respondo usuario ya le respondo ahí la pregunta la técnica del modelado donde agarraba todos los datos y los como en el proceso anterior elaborábamos estaba la etapa de formateo y la etapa de presentación entonces la etapa de modelado se prepara para la presentación en este caso son técnicas que te enseña CrisDM un montón de técnicas entre ellas está el agrupamiento en este caso el ejemplo fue el COVID que agrupaba los casos positivos y negativos en una técnica donde se fija positivos y negativos podemos agruparlo por edad también entonces hace un subgrupo entonces va armándote de alguna forma el modelado en la prehabilización para luego llegar a una evaluación a la etapa de evaluación para luego llegar a la etapa de evaluar entonces se evalúa ese modelado si cumple con los objetivos que se estableció desde el principio y la comprensión lo bueno que tiene esta metodología es que si falta algo se puede evaluar la etapa anterior una etapa inicial cosa que va contemplando las etapas anteriores por si falta algo o el dato está inconciso que eso a veces pasa luego que se evalúa luego que se evalúa la información se elabora la presentación en este caso una muestra para los medios los casos positivos y negativos los decesos y los recuperados entonces una vez que se evalúa todo eso y se aprueba la etapa de evaluación pasa la implementación donde vaya la muestra en los medios y de alguna forma las entidades de gobierno a través de estos resultados decide tomar otras medidas para bajar la cantidad de positivos por eso fueron tantas medidas de restricciones y no era para frenar un poco los casos positivos entonces esto disparó a que esos valores se mostraran y a veces tomaran decisiones y eso vuelve a entrar a la convención de negocio para tomar nuevas decisiones que era todos los días fijarse en los estados de casos positivos y negativos de las clínicas había tomado un ejemplo y bueno acá comentaba el ejemplo bueno acá voy a responder la pregunta de usuario y se te hace si esta metodología se aplica a través de un sistema de gestión es simple del proceso de datos si en realidad es el mismo proceso que ya lo conocemos que lo divide en fases el proceso era iniciaba con una captación de los datos se procesaba y se mostraba acá esta metodología lo que está haciendo es se toma el objetivo de la empresa se aplica la captura de los requisitos de los datos luego se va a una etapa de preparación de los datos dependiendo de los objetivos y luego pasa a la etapa de modelado que ya se va preparando ahí lo que se va a mostrar entonces lo que esta metodología si se puede aplicar en diferentes tipos de sistemas en diferentes índoles vamos a decir para que no sea solamente sistemas sino también en otras en recursos humanos se puede aplicar se puede aplicar en montón de en una farmacia para tomar decisiones con los medicamentos por ejemplo si hay alguno por ahí una empresa de venta para ver los motivos de venta y tomar decisiones sobre lo que se está tomando entonces esta metodología lo que nos organiza es la forma de ver los datos y darle como un ciclo de vida a los datos para que en cada fase vaya teniendo más enriquecimiento para los objetivos no sé si hay alguna pregunta más en el chat no hay ninguna consulta pero si alguien quiere habilitar micrófono y hacerla directamente no hay ningún problema ¿Héctor algún tipo de ejemplo aparte de lo que estás dando como para escuchar hola sí hola ¿me escuchan? ¿me escuchan? yo soy de agente sanitaria buenas tardes primero me quiero agradecer por esta capacitación y lo que quiero rescatar y está bueno no había entendido algunas partes pero con el resumen y el repaso bueno quedaron claras pero está muy bueno para implementarlo en nuestro trabajo en todos los ámbitos y lo estuve mirando y está bastante bueno tomé mis anotaciones así que acotar eso que está muy bien y está perfectamente explicado así que bueno agradecerles nada más no quería dejar que pasara esto sin agradecerles muchas gracias yo también estoy en el sector de salud también por eso tomé el ejemplo de COVID me pareció me pareció porque está muy bien tomado el COVID yo se me ocurrió se me ocurrió desde el lado de las capacitaciones que hacemos de los casos crónicos de las enfermedades crónicas que estamos viendo en este momento y con esta situación que vivimos así que está muy buena la voy a plantear en el equipo de trabajo así que bueno eso quería agradecerlo bueno mira para que sepa la metodología está con el nombre de Chris DM vos lo podés consultar y está el libro y el libro está en español para aquel que quiera estudiarlo un poquito no es muy difícil no es difícil porque como te diré todo en fase como te dije antes teníamos el proceso por eso yo mostré las primeras imágenes del proceso lo que hace Chris DM es dividir esos tres procesos en seis fases entonces vos podés ir en cada fase podés ir acomodando los datos o sea el objetivo o sea que por ejemplo en el caso de los casos crónicos entonces vos ponés el objetivo de ver cuántos casos crónicos tenemos y de qué índole serían los casos crónicos entonces vos podés agarrar todos los datos que tenés los podés ir transformando y cada una de las fases se va subdividiendo por grupo etario por la patología de base que tengan exactamente está bueno todo eso y desde ese lado también había bueno en salud cuando yo me recibí estaba el árbol de problemas le llamaban y el árbol de objetivos bueno tiene varios nombres y también se planteaba desde esta forma pero este sistema está mucho más canchero mucho más fácil de hacer así que sí 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 totalmente y lo bueno que tiene es que los conocimientos que ya lo tenés los podés aplicar dentro de la metodología entonces vos con lo que ya tenés con lo que ya sabés más lo que te está ofreciendo la metodología que en realidad es un libro recetario es como que está haciendo un biscochuelo perdón discúlpeme me voy a otra me voy a otra rama otra rama vos tenés la receta de hacer un biscochuelo sabés que tenés los huevos la harina el chantillín la quema chantillín y otras cosas más y vos ya tenés ya la metodología entonces lo que hace la metodología es que vos sigas cada paso dentro y no te vas a salir y el biscochuelo te va a salir igual y hay una chica que preguntó por la parte de turismo sí también se aplica en turismo de hecho yo también trabajaba en otra en una empresa muy grande y bueno se podía aplicar esto también en la empresa de turismo por ejemplo para ver la satisfacción de los clientes porque una vez que la empresa de turismo la persona viaja siempre vuelve o recomienda entonces uno puede bajar con esa información puedes sacar los niveles de satisfacción y elaborarle una cartera de posibles futuros destinos a los clientes ya con el nivel de satisfacción que tuvo digamos en su viaje anterior y existen herramientas que eso también lo hacen en marketing digamos no sé si alguna consultita más siguiendo lo que hizo de consulta Belén podría recomendar en algunos casos cómo aplicarlo a lo que es el comercio gastronomía por eso sí se puede aplicar en diferentes ramas que todo depende mucho a ver como comenté yo al principio las etapas más principales son la etapa de comprensión del negocio y comprensión de los datos porque depende la índole de donde se toma la información por ejemplo en el caso de la cocina como recién tomé el caso del viejo de chuelos vamos a una pastelería entonces tomamos el objetivo es preparar vender más pasteles entonces vamos a ver cuánta venta de qué tipo de pasteles tiene más y vemos que tiene más venta los pastelitos o tartitas como le decimos en la pastelería entonces con una elaboración entonces vemos que tiene una mayor venta los pastelitos las tartelitas vamos a decir entonces se elabora todo un plan digamos una secuencia de ventas porque también en el caso de la gastronomía nos juega también la parte de los vencimientos de los productos porque eso tiene una caucidad qué es lo que tiene más salida qué es lo que más gasto esto entonces se hace una etapa con un modelado ya no de agrupamiento sino se toma otras técnicas por ejemplo no quiero ser muy técnico pero para que todos me entiendan pero se puede tomar por ejemplo una gasto versus ventas para decir algo que todos conocen algo que todos conocen está en la parte de comercio entonces elabora un modelado que se acople a la información que está preparando se ha preparado y se logra una evaluación entonces se ve que la venta que mayor tiene no eran las tartelitas sino eran los postres chiquitos y que se están venciendo las tortas grandes por lo tanto también tienen perdón entonces tiene que elaborar esa información vuelve a entrar en la captura entonces preparar más postres entonces y toda esa información siempre está dando siempre un ciclo para que tomen decisiones nuevamente de ver qué se puede preparar para que los productos no se puedan no se venzan o que tengan mayor salida de ventas de esa forma podemos aplicarlo bueno lo aplicamos en salud lo aplicamos en turismo lo aplicamos en gastronomía de esa forma vemos que la metodología se aplica en diferentes ramas no sé si quieren preguntar algo más emiliano dueñas si también la logística de hecho en la logística en una de las primeras fases que que también que se puede se aplica que de hecho en las bases de logística hoy en día la utilizan bastante en otros países básicamente porque de alguna forma calculan digamos la logística de un producto que tiene que llegar de un punto a un punto b y se evalúan las métricas de distancias ahí estoy hablando ya un modelado me pasé la etapa de captura de requisitos y preparación de datos pero en el modelado se fijan la mejor trayectoria o el mejor la mejor trayectoria sería para que un producto llegue del punto al punto b que es lo que se aplica hoy en día con por ejemplo correo argentino y ahí se me fue Mercado Libre con sus envíos a domicilio digamos ¿Alguna pregunta más? Bueno si no hay ninguna otra consultita más te agradecemos muchísimo Héctor por mi tiempo la dedicación la presentación todos los datos que nos has explicado hoy día tengo entendido que nos volvemos a encontrar el jueves así que bueno invitarlos a todos los mismos que se han conectado hoy día que se conecten de nuevo el día jueves agradecerles y recordarles que también va a estar el video en Youtube en el canal de Unión Comercial Industrial de Mendoza y bueno simplemente muchísimas gracias Héctor por el tiempo y la dedicación muchas gracias a ustedes y les agradezco bien nosotros nos volvemos el jueves a las que tengan buenas tardes muchas gracias a todos por la asistencia